¿Te han dicho que desesperas a las personas por hablar demasiado rápido? ¿O que los aburres por hablar muy lento? Descúbrelo aquí. Álvaro, respóndenos esta pregunta del módulo, porque creo que es la incógnita, del módulo ritmo, velocidad y pausa. Yo nomás quería hacerte así. Sí, claro, por supuesto que tiene que ver mucho con la emoción, con la parte conductual de las personas que son sumamente ansiosas, estresadas, tensas y que hablan muy rápido. Son personas muy inseguras, son personas que tienen una facilidad de perderse entre tantas palabras, porque tienen tantas ideas también, que bajan y 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 bajan. No paran. Pero tiene que ver mucho con la inseguridad. Así como de que no me pongas atención de lo que yo estoy hablando, porque estoy hablando tan rápido para que no te des cuenta de lo que estoy diciendo. Nervio también, ¿no? Y también tiene que ver con la parte de la nerviosidad. Son personas que son muy, hay que hacer esto y lo otro, y acá hay también y tengo que ir por los niños y también que bajar y subir y luego lo refresco y todo lo otro. Y las personas que son lo contrario, que de pronto, te hay, lo emo. Eso me parece familiar. También llega a cansar. Por eso es que la combinación de los ritmos y las velocidades son fundamentales dentro de la musicalidad, dentro de la expresividad y dentro del poder de nuestra voz y de nuestra comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre ritmo y velocidad? Tiene que ver una con la otra y si son muy diferentes. La velocidad tiene que ver con la velocidad con la que se pronuncian las sílabas dentro de una palabra. O sea, una sola palabra vamos a descomponerla. Por poner un ejemplo. Espectacular. La palabra espectacular. ¿Ok? La velocidad de esta palabra la voy a hacer en compacto. Lo voy a compactar. Espectacular. Cuando yo lo hago, lo abro y lo amplío, lo hago silábico. Espectacular. Y lo hago para recalcar. Tiene hasta como más valor. Para que la gente se dé cuenta de que es espectacular. El ritmo tiene que ver con el uso de las palabras en sus diferentes velocidades. Tenemos un ritmo lento en donde la mayor parte de las palabras se producen a una velocidad lenta y continua. El ritmo natural, el ritmo medio, utiliza una velocidad acorde a unas 60 palabras por minuto. Y la velocidad rápida, el ritmo rápido, es el que se utiliza en palabras dentro de una frase con una velocidad mucho más rápida. Y también es continuo. Entonces, la diferencia entre ritmo y velocidad, la velocidad es de una sílaba y el ritmo es la velocidad de una palabra dentro de una frase. Por lo que la utilización de ambas en una comunicación son fundamentales, son importantísimas. Pausas del habla. ¿Por qué son tan importantes y cuáles son o cómo las ocupamos? ¿Cómo las ocupamos al momento de estar hablando? La mayor parte de las personas hablamos inconscientemente. No ponemos atención a lo que estamos diciendo. Por ello es que las pausas no son como parte del botiquín o del lenguaje. Simple y sencillamente nos da mucho miedo a hacer pausas intencionales. Más aquí comprendemos que son importantísimas. Que cada vez que nosotros tengamos una oportunidad de expresarnos ante un público, necesitamos hacer una pausa, hacer un silencio. Los silencios no son malos. Mucha gente los asocia a que el orador se quedó sin palabras. A que ya no sabe qué decir. A que ya se quedó difusa la idea. No dominó el tema. Ya no lo hiló y mil cosas. Y al final de cuentas, una pausa intencional es una manera de establecer un vínculo entre el emisor y el receptor. Significa que yo estoy estableciendo una comunicación directa contigo, una conexión, ya sea para generarte reflexión, para emocionarte, para generarte una motivación, o una contribución específica que yo te haga pensar, o que te haga sentir, o que te haga analizar, o que te haga reflexionar. Para eso son las pausas intencionales, que yo, a través de esta pausa, te haga una conexión entre lo que estoy manifestando, lo que estoy yo describiendo, con tu cerebro, con tu ser, con tu manera de contar, de comunicar, para que tú también establezcas un contacto contigo y analices lo que estoy conversando, lo que estoy compartiendo contigo. Allá en casita seguramente se están preguntando en qué momento y cómo aplicar las pausas intencionales. Un ejemplo puede ser, depende de cómo está el público, depende de tu mensaje, depende de ambas. A ver si les ayudas allá un poquito. Sí, las pausas intencionales tienen que ver con el propósito, con el objetivo de tu discurso. Si yo tengo la intención de que en mi conferencia, en mi plática, te haga reflexionar, entonces mis pausas serán pausas reflexivas, pausas racionales. Mi intención principal es de que tú analices un tema en específico. Por poner un ejemplo, si hoy la juventud está desviada a través de las redes sociales porque ya no pone atención a la vida diaria, sino todo el tiempo está metido en las redes sociales, tu pausa intencional reflexiva será, tú estás de acuerdo con que tus hijos pierdan el tiempo y sobre todo su vida en un teléfono. Y ese espacio lo utilizamos para observar al público, para verlos a los ojos, para hacer contacto a través de mi intencionalidad en silencio. Y ahí es donde la gente se queda conectando en este espacio de historia, en donde ellos mismos están creando un vínculo y dicen, oh, es cierto lo que me está diciendo el orador, oh, y no lo había puesto atención y tal como lo está diciendo. Ahí es donde ya él está pensando, ella está pensando cómo se está estructurando en su propio ser, en su propia vida, lo que tú estás compartiendo como emisor. Seguramente también en casita les va a estar cayendo esta pregunta, ¿cómo sabemos si estamos hablando rápido o si estamos hablando lento? A lo mejor para mí, mi ritmo está bien, pero pues no. Totalmente cierto y es muy importante esta pregunta porque, como decíamos, la comunicación es inconsciente. Y tú dices, para mí es normal, porque yo así lo he escuchado, así habla mi mamá, así habla mi papá, así habla mi hermano, así hablan todos en la familia. Entonces, para ti es normal. De hecho, tú vas a un lugar, a una plática de café y los demás están, sí, no, fíjate que... Y dices, oye, ¿qué les pasa a estos cuates? Los fenómenos son los otros. Para hacerlo consciente, en toda la fórmula de Power of Voice, el integrar pausas, el integrar ritmos lentos, hablar mucho más despacio, nos va a permitir conectar con lo que decimos. Porque si estamos hablando todo el tiempo, rápido, 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 porque la información está bajando a cada rato y entonces estamos haciendo que las cosas estén fluyendo, 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 ¿qué es lo que pasa? Que en algún momento tú te vas a perder. Hacer pausas y hacer espacios de ritmos para intercalar esta variedad nos va a permitir hacer conciencia de que yo estoy hablando muy rápido. Decías, ¿cómo podemos identificarlo conscientemente yéndote al otro lado, hablando muy lento? Y después de ahí utilizar palabras que estén en un ritmo medio. Y así vayas intercalando la forma en como normalmente hablas y de pronto también lo hagas un poco más despacio. Es variedad, es enriquecer. No es todo el tiempo hablar ni tan lento ni tan rápido, sino es tener esta... Equilibrio, esta mezcla. Exacto. Pues ya les dejo ahí un pequeño tip, pero muy útil para saber su ritmo, su velocidad. Y ya que empiezan a utilizar sus pausas, Álvaro, llegamos al último módulo de voz. Sí, y la verdad es que un brincototote, porque después de este proceso, de este camino, de este andar, por nuestra mente, por nuestro corazón, por nuestra energía, por nuestra conciencia, por nuestras emociones, por nuestra respiración, por nuestra respiración, por la importancia que le damos a la vida a través de este respirar, de lo importante que también es comunicarnos para contribuir con y desde el amor y tener esta posibilidad de transformar lo que en comunicación, en nuestro lenguaje, está a lo mejor inerte o muerto o está ahí estático y nosotros le podemos dar vida. Sin duda, a través de este módulo, ritmos, pausas, velocidades, concluimos un tema bien importante y bien cierto, el manejo de la voz. Y nos vamos también a explorar nuestra expresividad. Aquí, el vehículo de nuestras emociones prácticamente tiene ya los instrumentos para arrancar, para irnos con todo. Mente, voz, vamos por el cuerpo. Vamos allá. Muy bien, pues recuerden realizar todas sus actividades del Plan 21. Y si aún no estás inscrito en Power of Voice, permítete este regalo que te transforme y toque tu vida. Así es. Nos vemos en el próximo módulo. ¡Adiós! Ya con la parte del cuerpo. Así es. Adiós. Allí情. Adiós. 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 Gracias por ver el video.